y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo del día vigente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que la manera anticipada o la que se ha anticipado de lo que viene siendo pues los eventos que van a estar llegando el día de mañana en la agenda semanal así es gente como saben mañana como todas las semanas y como todos los martes llega una nueva agenda semanal y el día vigente tenemos de manera anticipada lo que serían los eventos que muy probablemente vamos a ver en lo que está haciendo pues esa gente del día de mañana y que la verdad tienen muy buena pinta se ven bastante geniales y ya les voy a estar enseñando en este vídeo a continuación vale gente pero bueno antes que nada les agradecería y por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente todo esto que te estaba filtrando que va a estar llegando muy probablemente lo que tendré siendo que esta próxima semana que la verdad tiene muy buena pinta ya les voy a hacer más o menos todo esto a continuación pero pues bueno gente les agradecería antes que nada si me pueden venir a seguir a mi canal secundario y lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar en este canal se los dejo en la descripción y ahora si vamos a ir mi gente con lo que en la siguiente pues si básicamente esta posible agenda la gente entonces en la parte de por acá ya la pueden estar observando esta vendría siendo la posible agenda semanal de la próxima semana y pues vamos a analizarla día por día momento por evento a qué cosas van a estar llegando a la gente comencemos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se estaban filtrando que arena podría estar trayendo posiblemente esas skins de aquí que pueden ver en pantalla que la verdad pues se ven bastante épicas se ven bastante buenas y que serían nada más y nada menos que skins que puedo ver en la parte de por acá en lo que vendría siendo pues la marca de hecho del sistema trend aquí las pueden estar observando son estas dos skins de aquí que sería paquete caza del fuego y lo que vendría siendo pues paquete caza en llamas que son básicamente skins que están relacionadas a lo que vendría siendo pues la marca de hecho obviamente y a lo que vendría siendo pues estos yin yang vale gente tanto el dorado como lo que vendría siendo pues el conjunto ceboflamígero pues las skins de aquí de caza en llamas y caza de lo fuego además están relacionadas a lo que vendría siendo pues esta incubadoras que como saben galería estuvo regresando el día de hoy vale gente aquí las pueden estar viendo la verdad pues este de estas yin yang están bastante buenas y se ha dicho que con lo que vendría siendo pues la llegada de estas yin yang pues al parecer garena podría estar regresando estas skins que pueden ver aquí en pantalla en la próxima semana muy probablemente en el evento en el cual garena estará trayendo estas skins vendría siendo pues este evento de ruleta de tokens uno de los eventos que se ha convertido en lo que vendría siendo pues los favoritos de garena ahí lo pueden ver y se dice que podría sacar en la sala trayendo en lo que vendría siendo pues esta próxima semana ya miren ustedes qué opinan qué piensan al respecto de esto en los comentarios vale gente continuamos el día jueves se dice que garena podría estar regresando nada más y nada menos que el criminal rojo en este evento de torre criminal y si como saben estamos obviamente ahorita en lo que vendría siendo pues obviamente el evento del séptimo aniversario que garena suele traer todos los años aquí podemos ver que garena pues todo lo relacionado a los eventos que van a estar llegando en sus próximos días son del aniversario y también en lo que vendría siendo pues este mismo aniversario 7.0 ha estado como trayendo lo vendría siendo pues skins o premios que han llegado en aniversarios pasados vale gente uno de esos premios que ha estado llegando en aniversarios pasados vendría siendo el criminal rojo que aquí lo pueden estar viendo que garena trajo en el aniversario 5.0 de 2022 vale gente el año pasado también eso traiendo lo que vendría siendo pues un criminal y pues nada se dice que lo que vendría siendo pues este año garena con el regreso de los antiguos aniversarios como pueden ver que garena está regresando el aniversario 2020, 2021, 2022 y 2023 pues ha filtrado que para lo que vendría siendo pues el aniversario 2022 que estaría regresando garena también posiblemente estaría trayendo de regreso lo que vendría siendo pues este criminal rojo en lo que vendría siendo pues el evento de todo el criminal vale gente que garena estuvo trayendo en 2020 con lo que vendría siendo pues este criminal rojo tendríamos entonces lo que vendría siendo pues el regreso del criminal rojo que la verdad pues tiene muy buena pinta y garena lo va a estar trayendo muy probablemente dentro de mí pronto en el juego teniendo en cuenta todo esto del aniversario vale gente continuamos el día viernes se dice que garena podría estar trayendo pues esta para fall arma evolutiva que garena estoy implementando en esta última actualización de free fire un arma que la verdad pues está bastante buena en lo que vendría siendo pues la cuestión de atributos y luego sobre todo lo que vendría siendo pues la parte de diseño a mí en lo personal me gusta muchísimo tiene que siento que tiene un diseño bastante bueno bastante chimba bastante bacano y pues garena la estaré trayendo muy probablemente la próxima semana vale gente una para fall evolutiva que la verdad pues está bastante épica como la pueden ver aquí en pantalla obviamente tiene esta temática del septiembre aniversario y pues lo más seguro es que garena la traiga en lo que está haciendo pues esta próxima semana no sé es qué opinan y qué piensan al respecto de esta arma a mí en lo personal me parece que está bastante buena está bastante chimba y garena la va a traer próximamente según las filtraciones en esta próxima semana y lo más probable es que llegue cuando garena la traiga en el evento de ruleta mágica que como siempre es el evento en el cual garena siempre trae la mayoría de armas evolutivas vale gente continuamos el día sábado se dice que estaría iniciando lo que vendría siendo pues el evento de fiesta angelical obviamente con lo que vendría siendo pues la llegada principal del evento de fiesta angelical 2024 que sería el pom angelical es que como ustedes saben ya garena se lo estuvo regalando a los influencers y pues obviamente cuando garena regala algo a los influencers es porque pronto lo va a traer en nuestra región y obviamente pues ya como garena regaló el pom angelical lo más seguro es que llegue en este mes de julio en lo que vendría siendo pues el juego además de que obviamente hace coincidencia con lo que vendría siendo pues el evento de fiesta angelical que garena siempre suele traer el evento de fiesta angelical para estas fechas y justamente por estas fechas va a traer el pom angelical por lo tanto pues se puede decir que la skin principal del evento de fiesta angelical 2024 sería este pom angelical y para lo que vendría siendo pues este evento de fiesta angelical lo más seguro es que garena traiga lo que vendría siendo pues skins de angelicales antiguos que ya han llegado en otros eventos de fiesta angelical como lo que vendría siendo pues el angelical blanco de angelical azul el rojo y cosas por el estilo vale gente entonces tiene muy buena pinta sea bastante bueno y lo más seguro es que inicie la próxima semana vale gente el día lunes ya pues se ha confirmado que garena estará teniendo esta skin aquí pues no estará llegando en ruleta mágica aquí cometí un error no va a ser ruleta mágica sino que va a ser tienda misteriosa ya se ha confirmado al 100% aquí pueden estar viendo lo que vendría siendo pues el anuncio oficial de lo que sería la tienda misteriosa que aquí la pueden ver con la skin de mujer que les acabo de enseñar este mote por acá y estas otras dos skins de hombres que se ven muy buenas ya se ha confirmado que esa skin de mujer va a estar llegando en lo que vendría siendo pues obviamente nada más y nada menos que tienda misteriosa como pueden ver en pantalla un evento que la verdad pues tiene muy buena pinta sea bastante bueno sobre todo porque este tipo de eventos de tienda misteriosa pues a mí lo personal me gusta bastante porque suelen salir muchos premios muy baratos esta vez no va a ser excepción y sobre todo con lo que vendría siendo pues esa skin que se ve muy épica y el emote que también se ve muy muy bueno y va a estar llegando próximamente vale gente ya por último tendríamos el día martes muy probablemente la llegada de la incubadora gratis vale gente ahí la pueden estar observando esa incubadora gratis obviamente garena no la va a incluir en el pues lo que tendrá siendo la agenda semanal de la próxima semana sino que pues solamente la estará implementando dentro del juego sino que yo creí pertinente agregarla en la posible agenda porque es un evento muy importante y que pues a muchos nos interesa entonces ya tenemos confirmado que el 15 de julio va a estar llegando la incubadora gratis como pueden ver aquí en pantalla una incubadora que sea bastante chida sea bastante genial muy buena muy épica muy bacana y que garena lo más seguro es que la traiga en lo que tendrá siendo pues el día martes de la próxima semana vale gente o sea no este que llega sino el siguiente y pues la van a poder estar reclamando seguramente por intercambio de tokens o casuales y lo todo a la incubadora vale gente y pues bueno esta vendría siendo pues la posible agenda digamos ustedes qué opinar que piensan en los comentarios les gusta o no les gusta la posible agenda lo estaré leyendo y pues nada hasta aquí el vídeo de esta posible agenda nos vemos en el próximo vídeo chau chau mención y aparición honorífica para la chama arix cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao